Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Evablogs y sus recetas. Hoy os traigo un bizcocho, sin harinas, sin azúcar, de chocolate. Eva, que bizcocho es este, que locura, que está muy rico y que os va a ayudar en esos pequeños antojos que tenemos a veces de comer dulce para no pasarnos y no sumarle calorías a nuestro plan. Venga, que empezamos. Ingredientes. 75 gramos de harina de almendra, almendra molida. 25 gramos de cacao puro, 30 gramos de eritritol, 60 gramos de mantequilla derretida, una cucharadita de levadura para hornear, una cucharadita de queso crema, una cucharada de yogur, o sea, yo voy a echar medio bote de yogur, o podéis echarle un chorrito de nata líquida para montar, y unas gotitas de vainilla y, por supuesto, un huevo. En un bol vamos a poner la harina de almendra, el eritritol, que no es azúcar, acordaros, el eritritol o el erucorante que gastéis, y el cacao en polvo. Y lo vamos a mezclar bien para quitarle los grumos, bien quitados. Ya sabéis que, bueno, pues pueden salir grumos por la harina, el cacao, podéis tamizar el cacao, pero bueno, ya os digo que si lo mezcláis bien, esos grumos desaparecen. Bien, ¿por qué hago yo el bizcocho con yogur? Además es yogur griego, eh, me gusta más, pero bueno, podéis ponerle un poquito de leche o incluso un poquito de nata líquida. Este bizcocho es apto para personas con celíacas, y si usáis yogur sin lactosa, o bebida vegetal, o leche de esta, o nata de esta de soja, podéis utilizar las personas intolerantes a la lactosa. Ahora, el cacao es este, que es puro 100% de valor, 0% azúcares, a ver, lo cierro que se me ha quedado un poco abierto, 0% azúcares añadidos. Este tipo de cacao va muy bien, pero vamos, si preferís otro tipo de cacao, pues también podéis ponerle. Venga, una vez que esto ya está, le voy a añadir la mantequilla derretida, el huevo, Ahí, el chorrito de vainilla, al gusto, no os paséis tampoco, pero bueno, medio yogur. Os digo que os va a salir un buen bizcocho, eh. Como medio, más o menos. Con ese medio, haré algo más. Lo siento, está limpito el dedo, pero así se aprovecha todo. Ahí está. Y, ahora una buena cucharada, de queso de este tipo, Filadelfia, que le da un buen toque. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo bien, todo bien mezclado. Primero mezclo el queso con el huevo y el yogur, y luego ya voy mezclando con la harina, la almendra, el cacao y el eritrito. No sabéis lo bien que huele ya. No es, huele muy bien a vainilla. Y con este bizcocho tenemos para un tiempo, eh. Además lo vamos a hacer en el microondas, en apenas cinco minutitos, dependiendo el microondas de cada uno. Bueno, mezclamos bien esto. Tiene que quedar muy bien mezclado, para evitar los grumos, o de repente morder y morder queso. Así. Con unas varillas quedaría un poquillo mejor, pero bueno, con el tenedor, para el que no tenga varillas, que se vea que también se puede hacer. Yo tengo las varillas ahí, pero bueno, ya he empezado con el tenedor, pues seguimos con el tenedor. Lo mezclamos bien. Me da el que maravilla. Y ahora, un molde, que puede ir al microondas. Yo voy a utilizar la parte de un tupper de cristal. Los tuppers de cristal pueden ir al microondas sin ningún tipo de problema. Limpiamos el tenedor con la lengua. Ups. Ahí. Le doy un par de vueltecitas con la lengua para que se mezcle si ha quedado algo en el fondo que el tenedor no ha cogido. al molde. Yo le voy a poner un spray de aceite. Y lo voy a extender pues con un pincel o con una servilleta. Para el que no tenga pincel o una servilleta. Podéis ponerle mantequilla también en el molde. Pero vamos, como veis, prácticamente lo que hago es manchar el recipiente. Añadimos la mezcla. No le he puesto la levadura. Eva, que desastre. Bueno, volvemos para adentro. ¿Veis? Estas cosas pasan, eh. Se me ha olvidado echarle la levadura. Y si no, pues este bizcocho no sube. A ver, Evita. Una cucharada de levadura. ¿Veis lo que pasa? Que se nos olvidan las cosas. Y yo antes me cogí la cucharita pequeña. Venga, vamos a ver. Mezclamos otra vez. Es que si no diréis que ya has preparado la levadura y no os lo has dicho si no la echas. Pues porque se me ha olvidado. Pero nada. Todo esto tiene arreglo. Ya está. ¿Veis? Que rápido. Incorporamos la levadura y volvemos al molde. Venga, Eva. Ahora sí. La levadura se tendría que haber echado con los secos. Con la almendra, el cacao. Pero bueno. Arreglado. Ponemos bien toda la mezcla. Y lo que vamos a hacer es darle la forma. Que ocupe bien todo el molde. Mirad qué cantidad de bizcocho. O sea, parece que no, pero hacemos cantidad. Con un solo huevo. Y si no abusamos. Y si no abusamos. Pues os puedo asegurar que tenemos bizcochito para días. Porque se aguanta muy bien en la nevera, ¿eh? Lo metéis en la nevera. Y luego, pues, lo podéis servir acompañado de un café con leche, con un poquito del yogur que nos ha sobrado por encima. Un poquito de nata montada, si no le ponéis azúcar, que la montáis con el y tritol, por ejemplo. Ya os digo. Que queda estupendo. Voy a limpiarlo un poquito, así el borde. Para que no se me queme eso. Y al microondas, a máxima potencia, cinco minutos. En cinco minutos lo sacaré. Lo miraré. Le clavaré un palito. Y si veo que no le falta, iremos poniéndolo en toques de minuto. Para evitar que se nos queme el bizcocho. Así que, adentro. Cinco minutitos. Bueno, han pasado los primeros cinco minutos. Saco el bizcocho. Mirad. Oh, por Dios, qué espectáculo. Qué pintaza tiene. Le voy a clavar un palillito. Y vamos a ver qué tal está. Si está crudo, lo meto un minuto más. Pensad que al llevar, pues, queso, yogur, pues, queda más cremoso y le puede costar un pelín más hacerse. Está un pelín crudo, así que lo voy a meter un minutito más. Y así, en golpes de un minuto, hasta que esté hecho. Bueno, pues mira, el bizcochito ya está. Voy a dejar que se enfríe un pelín para sacarlo del molde, pero veis, no está nada pegado, por lo menos por los lados. Así que voy a dejarlo, nada, unos minutitos que se enfríe y desmoldamos. Y os enseño cómo queda. Bueno, pues, voy a desmoldar el bizcochito. Básicamente, voy a ver si haciendo un poquito de... Ahí está. Ay, se ha roto. Estaba demasiado tiernito, me parece a mí. Ay, bueno. Ahora os lo reorganizo. Vamos, mirad, aquí está el bizcocho. Ha quedado súper jugoso por dentro, tiernito. A ver, como se ha roto, os voy a enseñar el trocito este. Mirad qué espectáculo. Os puedo asegurar que está súper rico. Un bizcocho que os va a sacar del capricho sin subir mucho las calorías. Bueno, pues, como veis, hemos hecho un bizcochito que tiene una pinta increíble. Está buenísimo. Seis minutos lo he tenido en el microondas, primero cinco, y luego a golpes de un minuto más. Decíos que... Oye, para unas cuantas... Cuatro o seis meriendas tengo bien, bien. José tiene pa' dos, con suerte. Pero no le suma azúcar, no le suma calorías. A ver, calorías suma, pero no suma un exceso de calorías. Las personas celíacas no pueden comer sin ningún tipo de problema los ingredientes al gluten, básicamente. Porque tiene almendra, no tiene harinas de ningún tipo. Las personas que no quieran tomar lactosa, que quiten el queso y el yogur, lo cambien por queso y yogur sin lactosa, si no, quedaría muy seco, muy seco este bizcocho, o que lo varíen por una leche vegetal. Incluso podéis quitar el queso y ponerle un plátano machacado y por supuesto ponerle menos eritritol para que no se ponga muy dulce el bizcocho. Soluciones, ideas para todos, bizcochos ricos, sanos, que nos van a ayudar a mantener ese equilibrio y para una necesidad urgente de dulce, aquí lo tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete, dale al like, comparte, sed felices y hasta el próximo vídeo. No os lo perdáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!